Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Soy José Manuel Musaleno y, como todos los domingos, tenemos nuevo video. Hoy tenemos el análisis a la carta de Lord Chandos, obra escrita por Hugo von Hofmannsthal, en donde se nos enumerarán las crisis del lenguaje y de sus posibilidades para expresar y narrar el mundo. Esto es, la heurística del lenguaje, el descubrimiento del mundo que nos rodea y el mundo objetivo. Haciendo alusión a Wittgenstein, los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. La carta comienza, como a continuación leeré. Esta es la carta que Philip, Lord Chandos, hijo menor del conde de Bath, escribió a Francis Bacon para disculparse ante este amigo por su renuncia total a la actividad literaria. Toda la carta se resume en esto. Una disculpa que se le hace a Francis Bacon de parte de su amigo Lord Chandos. Evidentemente, Lord Chandos es un personaje ficticio creado por el propio escritor y con el cual, podemos decir, inclusive se identifica por demás. Dice, es más que benévolo al dar a su preocupación por mí una extrañeza por el entumecimiento mental en que cree que estoy cayendo, dice Lord Chandos, a su amigo Bacon. No estoy cayendo en un entumecimiento mental, como usted puede pensar. Lo que también nos recuerda al propio Quijote, cuando se decía que Don Quijote, por haber leído tantísimos libros de caballería, había quedado estúpido o había quedado oligofrénico por la ávida lectura. Concluye usted con el aforismo, o sea, con una sentencia de Hipócrates, y dice Chandos, quisiera contestarle como lo merece de mí, quisiera abrirme de todo a usted y no sé cómo proceder. Esto es, las palabras me faltan. Hasta el extremo de que en su carta, carta que tiene Chandos ante sus ojos, el título de aquel pequeño tratado me mire con un aire extraño, totalmente desconocido. Pero yo tengo que explicarle mi interior para que entonces comprenda, sí, por qué dejé las palabras y por qué dejé mi trabajo y mi pasión. Y en aquellos días felices, recuerda la comprensión de la forma, aquella forma interior auténtica, profunda, que sólo puede insituarse más allá del terreno a costado de los artificios retóricos. Esto es, los artificios retóricos están delimitando esta expresión y este mundo. ¿Quién es el hombre para hacer planes? Dice Hoffman. En este sentido, Hugo von Hoffman nos dice, el hombre es finito y el hombre debe recordarlo a doquiera que vaya. He perdido por completo la capacidad de pensar o hablar. Dice, sobre ninguna cosa. Todo le es indiferente a Lord Chandos. Al principio se me iba haciendo imposible comentar un tema profundo o, en general, emplear sin vacilar esas palabras de las que suelen servirse habitualmente todas las personas. Esto es, el lenguaje ha caído en desprestigio porque se ha prostituido. Nos recuerda a lo sentenciado por José Ortega Zed en su texto, La rebelión de las masas. Son remolinos a los que me da vértigo asomarme, que giran sin cesar y a través de los cuales se llega al vacío, a la nada, a la inexistencia. Esperaba curarme con esa armonía de conceptos limitados y ordenados. Esto es, Lord Chandos deja las letras, deja lo subjetivo totalmente y se introduce en un mundo más terrenal, en un mundo más encerrado, más maniatado. Esperaba curarme con esa armonía, dice Lord Chandos. Me sentía como alguien que estuviese encerrado en un jardín lleno de estatuas, sin ojos. Desde entonces llevo una existencia que transcurre tan trivial y reflexiva que usted, me temo, apenas podrá comprenderlas. Esto es, he dejado de pensar y, por ende, siguiendo la idea descarteana, el cogito ergo sum, he dejado de pensar y, por ende, he dejado de existir. Las palabras me vuelven nuevamente a faltar. Todas las palabras sentencia me parecen demasiado pobres. Le he perdido el significado a las palabras. Todo, todo lo que existe, todo lo que recuerdo, todo lo que tocan mis pensamientos más confusos me parece ser algo. Esto es, dentro de esta confusión, dentro de esta simpleza de las palabras que han caído en desprestigio, el pensamiento es el único que me ha rescatado de la sin razón, de el desengaño y la desenferencia. Sí, no sé cuántas veces, dice, he logrado pensar esto. Termina diciendo, y termina nuevamente disculpándose, quisiera que me fuera dado comprimir en las últimas palabras de esta problemante, probablemente, última carta. Esto es, dice, esta es la última carta que yo escribiré, que la escribe a su amigo Francis Bacon, todo el amor y agradecimiento, toda la inmensa admiración, que por el mayor benefactor de mi espíritu, por ser el primer inglés de mi época, llevo en mi corazón, y llevaré en él hasta que la muerte lo haga estallar. Esto es mi corazón nacionalista. La última reflexión que podemos dar por hoy es la carta de Lorchandos, obra escrita por Hugo von Hofmannstall, nos ofrece con magistral ironía una inevitable paradoja, pues con loable inspiración literaria, nos habla de la incapacidad de la literatura para expresar la realidad, nuestra realidad. Así, al percibir la realidad física y cotidiana, Lorchandos acepta que debe callar, más no por un entumecimiento mental, sino porque reconoce algo más puro, más íntimo, más pausible. Reconoce que nunca se podrá sustituir lo vivido por lo expresado por el lenguaje, pues al querer explicar nuestro interior, abusaríamos de la palabra y terminaría por caer este en desprestigio, mejor dicho, terminaría por no ser. Entonces, lo real se torna silencio, porque nuestro lenguaje no puede expresar la sinfonía de lo viviente, de lo asible. La sentencia final es inevitable, más no redentora. No hemos aprendido el lenguaje que sea lo que es, el lenguaje que comunique, el lenguaje que exprese. Ergo, la vida que reconozca cada bemol de nuestra existencia deberá ser silenciosa, pero entonces, perderemos nuestra arma contra el olvido. Esto es la trascendencia. El hombre perderá el arma contra el olvido, perderá la trascendencia y entonces terminará por no ser. Aquí terminamos nuestro pequeño análisis, esperemos les haya gustado. Suscríbanse, vamos muy bien, compartan a todos sus compañeros esta cruzada a favor de las letras, a favor del pensamiento y a favor de la razón. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.